¡Hola Claudia! Buenas tardes, noches, este lunes. ¡Buenas las tengas! Igualmente, y mejor las paces. Entonces, oye, pues qué bonito empezamos este lunes de octubre, 5 de octubre, 5 de octubre. Cumpleaños de Carmelita Salinas, por supuesto, hoy felicidades. ¡Ah, felicidades! Por sus amigos, de Mauricio Mancera, que está festejando su cumpleaños, Mau Mancera. Oye, perdón, pero creo que hoy es cumpleaños de Luis Magaña. ¡Ah, no, me digas! Yo no sabía eso. Creo que vi por ahí, pero luego ya ves las horas, están medio confusas. No sé si fue ayer, pero creo que fue hoy. Por aquí tenía yo mi teléfono y lo checaré a ver si es cumpleaños. No sé dónde dejé mi teléfono. Lo bueno es que usé la compu para tener el teléfono a la mano y ya no sé dónde lo dejé. Ya no encuentras el teléfono. ¿Desde que eres mamá de Cooper? No, pues no, ya no sé nada. Oye, y ojalá no suene el teléfono durante el tiempo que estemos aquí. Bueno, pues total que es cumpleaños de Mauricio Mancera y si nos confirman que es cumpleaños de Luisito Magaña, pues por supuesto haremos extensiva, Lea. No casi estoy segura, así que le mando felicitaciones. Y hoy, por cierto, se estrena la serie de mi querida herencia, la segunda temporada, que me da muchísimo gusto por Paul Stanley, por Rox Castellanos, por Agustina Arana, Mauricio Mancera, que trabajan en esa serie, que está divertida. Y qué bueno que hicieron segunda temporada, me da gusto. Eso quiere decir que ha funcionado y que al público le ha gustado. Sí, qué bueno, felicidades, la verdad. Estoy buscando mi teléfono, ya no lo encontré. Bueno, pues total que felicidades. Si lo encuentras y te suena, contestas, Lupis. Acuérdate lo que me pasó a mí en un programa que estábamos transmitiendo tú y yo, que se me olvidó que estábamos transmitiendo. Contesté el teléfono, era de la producción de hoy cuando trabajaba ahí. Y yo peleándome con el coordinador, este, con el coordinador por unas notas. No, bueno, acuerda. ¿Te acuerdas que era de los primeros, es que era de los primeros programas que hacíamos en radio y que lo estábamos haciendo todavía en el jornal, eh? Y nada más estábamos Claudia y yo, yo le hacía a cara a Claudia, de Claudia, te están oyendo, o sea, estamos en radio. Nos oían, bueno, o sea, mucho menos. Y en ojos y de todo tipo, ¿a qué risa? Así que eso me dio mucha risa, pero bueno, felicidades entonces a todos y ya. Oye, y a propósito de la segunda temporada de Mi Querida Herencia, yo publiqué en el gráfico que a lo mejor, pues era como pregunta, yo pregunté en el Universal Gráfico y ojalá, estoy esperando que me lo confirme. ¿Será cierto que ya están haciendo, ya están preparados en su oficina a Ángel Inésma para que regrese feliz a Televisa a hacer novelas? Ah, yo lo leí, sí es cierto. ¿Será? Pues será. Ojalá, ¿no? Pues sí, oye, la verdad, oye, y además qué linda en el trato es, ¿te acuerdas de que cuando hacíamos los especiales de telenovelas, ella fue de las pocas, bueno, hubo uno que otro que se colaba en el set para ver qué comentábamos de su novela, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Muy amable. La verdad es que siempre muy amable. Oye, y aprovechando que estamos en tema de telenovela, pues fíjate que me hicieron una invitación que me pareció muy interesante y muy divertida. Y entonces, Rocio Campo, que va a estrenar el 12 de octubre, Vencer el Desamor, ella es muy atenta con los periodistas, y entonces, pues aquí no fue menos, y entonces hizo reuniones vía Zoom, o ha estado haciendo reuniones vía Zoom, con diferentes periodistas. Entonces, pues a mí me tocó el jueves pasado, después de que grabamos este programa, ella nos envió por el horario, claro, pues mira, como era temprano, nos mandó un cappuccino muy rico, un juguito de frutas, sí, unas galletitas muy ricas, una botanita rica para ver el capítulo de Vencer el Desamor, el primer capítulo. Y entonces estaba Silvia Cano, su productora asociada, y estaba también, ¿sabes qué actor? Juan Diego Covarrubias. Ah, al que premiamos Lupis. Claro, claro. Y bueno, y estaba, sí es cierto, ¿te acuerdas? Fíjate, ojalá se haya acordado. Al que le dimos el premio en lugar de a Sebastián Lula, y bueno, se armó un desmadre que no veas, pero bueno. ¿Te acuerdas esas? ¿Cómo era divertido ese TV y novelas? Fíjate que eran divertidos esos TV y novelas, porque neta eran muy honestos, por lo menos de tu parte y la mía. Pues era divertísimo, o sea, ¿cómo va a ganar alguien de protagonista si no era protagonista, no? Es una discusión que tuvimos una vez. Ay, no, era muy buenísimo, ¿no? Ay, que se repita, Lupis, porque se acabó. Ojalá lo volvieran a hacer. Pero bueno, pues todos estábamos, está Marisal Martín, muy amables siempre, muy atentos, platicamos con Rosy, nos platicó más o menos cómo iba la novela, y ya vimos el primer capítulo. Hoy está bien interesante, pues la vida de varias, la situación de distintas mujeres, una viuda joven, una mujer que es Daniela Romo, que enviuda, pero también es el nido vacío, y tiene otra mujer que el marido se va, porque no aguanta una situación familiar que están viviendo con respecto al hijo. O sea, y todas las historias están entrelazadas, lo cual hace muy interesante, porque decía Rosy, como un rosa de Guadalupe, aquí la diferencia con una rosa de Guadalupe es uno que está excelentemente bien producido, impecable, como lo hace Rosy, pero además todas las historias están entretejidas, y muy bien hechas, y muy bien tejidas. Los personajes también muy bien definidos, historias interesantes. Entonces, fíjate que una cosa que me gustó, además del colorido de la novela, de que, te repito, está muy bien planteado los conflictos, y el desarrollo va a ser bastante ameno, es que es una novela de 95 o 93 capítulos. O sea, ya es una novela más larga. Ya se acabaron estos abonos chiquitos de novela en pedacitos chiquitos, ¿no? De 25, ¿no? Eran. Sí, eran muy pocos, ¿te acuerdas? Y entonces la pobre novela, o la ponías en cámara rápida, o se habían saltado mil cosas. Sí. Aquí es una novela larga que va a terminar el 14 de febrero, y va a terminar en domingo, dos horas y media. Ay, pues podríamos hacer el especial, ya vamos empezando a promoverlo. Pues por lo menos online vamos a hacerlo nosotros, el especial online. Además, Rosy, con excelente disposición para los medios, está dispuesta a las entrevistas, como todo su elenco. La verdad es que creo que Rosy es de las mujeres más impecables a la hora de hacer sus trabajos. Por supuesto que sí, la verdad. Muy recomendable, les va a gustar mucho, muy recomendable. Y va a ser que, ¿sabes? ¿Te acuerdas que el horario de las 8.30 ha sido desde hace unos años un horario de comedia? Sí. Hasta que llegó a este último, que es la güera y el mexicano. El mexicano y la güera. También es comedia, ¿no? Claro, pero comedia más de pastelazo. Y entonces no funcionó, y la cambiaron a las 6.30, y entonces la Rosa de Guadalupe a las 8.30, para dejar de perjudicar a Imperio de Mentiras. Y entonces Rocio Campo va a entrar el 12 de octubre a las 8.30, y esta no va a ser comedia. Van a dar un giro a ese horario, ¿no? Lo cual a mí me gusta más que no sea comedia. No, y sobre todo si es de Pastela. Mira, yo vi creo que un capítulo, y no me es por curiosidad, Lupis, porque algo mencionaste de este actor argentino, que hablaba como gringo, que pero que... De Juan Soler, que si lo tromplas... Juan Soler, te mueres de... No, te lo juro por Dios que te mueres de la risa. No, no puede ser. Es como cuando nosotros jugamos con amigos a estar hablando así, pero es que es de puro cotorreo, ¿no? Oye, es Joss Hill Gringo, Joss Hill Gringo, y así hablan. O sea, fatal, 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 de veras, fatal. Yo no sé cómo no se reía la que estaba escuchándolo, el diálogo. Neta, yo no hubiera podido parar de reír, de estarlo oyendo. Pues ahora ya va a estar Rocio Campo a las 8.30, lo cual me da muchísimo gusto. Les insisto de verdad que... Mira, a mí vencer el miedo me gustó. Me gustó. Pero esta creo que me gustó más. Todavía me gustó más. Así que pues véanla. Y el que también regresa a las 4.30 de la tarde es Nacho Sada, lo cual también... Ese horario... Ya no se habían estado produciendo novelas nuevas, que ya entiendo si son remakes, pero nuevas producciones. Y ahora Nacho Sada retoma ese horario y me da mucho gusto también, porque lo hace muy bien en ese horario. ¿Y el horario de las qué? De las 4.30. ¿Te acuerdas? Oye, ¿por cómo no va a ser el horario que sí es el que más nos gustaba? Ahí vimos Rafa Hueva. Digo, perdón, Rafa Hueva. Ah, claro, claro, claro. Pero eran otros tiempos, Luquiz. Ese horario para mí ya se me dificulta. Bueno, malo o regular, pero era... Pues lo veíamos. Pues sí, ya se nos dificulta. Porque han cambiado los horarios, ni modo. Así es, Luquiz, con las novelas. Oye, y es que... No espero que resistiten. Yo también. Esto de la pandemia nos ha trastornado, pero esto no es eterno. Yo insisto que no va a ser eterno. Yo creo que para el año que entra, estas fechas ya vamos a estar más regularizaditos. Ya algunos vacunados y otros con cubrebocas, con taparrabos, o con lo que sea necesario, pero... ¿Dijiste taparrabos? Sí, pues lo que sea que te tengas que tapar, pero que ya estemos más normales. ¿No? Sí, muchos con taparrabos, Luquiz. Oye, nos llegaron muchos comentarios que les pareció divertido el ir y venir de Luis Magaña del programa pasado. Bueno, es que, ¿sabes qué, Luquiz? Yo también leí muchos comentarios. Creen que de alguna manera era tan exacto cuando estaba diciendo algo que nos dejaba en Juan que la gente cree que era como a propósito. Y la neta es que nunca he estado en un programa que te dé tanta risa porque fue lo más espontáneo que pudo haber pasado con Luis Magaña. Otra persona me comentó que cuando se susciten este tipo de problemas técnicos, que la verdad volvamos a grabar que porque no está bien y no se ve una producción seria. ¿No? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo, y voy a seguirlo diciendo, que lo que ha funcionado de historia en historia es la espontaneidad. Es lo que pasa, pasó. No estamos... Claro. Si no, imagínate, Luquiz, por ejemplo, quién se hubiera percatado de tu sillón. Claro. ¿Sí o no? Oye, fíjate que ahora que estaba en el online, en el Zoom con Rosy Ocampo y todo su equipo, Rosy estaba viendo mis corazones y todo y yo le quería enseñar más pero decía, no, pues qué pena, con Godínez va a ver mi sillón todo viejo. No, es que ya no que... Ya me dio pena que viera más, pero bueno, es una tontería, pero es cierto, lo que tienes de historia en historia y siempre ha sido así desde que empezamos, ha sido que... ¿Te acuerdas que pedíamos la Coca-Cola, el cafecito, se oía el ruido del junto? Y fue, creo que cuando entramos ya con imagen, fue algo que nos... nos preocupaba porque no había nada más increíble que lo que pasaba nada más en el audio, en radio, y que la gente se percataba de lo que platicaban los de al lado, que si pedíamos otra Coca-Cola, que si pedíamos otro café, que... Y eso fue lo que tratamos y nos propusimos que no se perdiera. Claro, no estamos ahorita, ni tú, ni yo juntas, que de alguna manera la dinámica sí es diferente, el UPI sí se siente diferente, porque a veces nos estamos... no es lo mismo que tú estés al lado y interactuar de esa manera tú y yo a que nos estemos viendo y a veces nos encimamos en las palabras o me callo, me callas o te callo y existen muchas cosas así que, bueno, el día de mañana pues no será igual, que también te tienes que adaptar al momento de lo que estás viviendo, pero de cualquier manera yo siento que no se ha perdido la espontaneidad de decir lo que quieras, de actuar como quieras y de... En fin, lo que al final de cuentas es el estilo del programa, ¿no? No, además volverlo a grabar, o sea, no repites lo mismo, se te van ideas, yo creo que mejor así. Ahora sí nos comparaban con otros programas, pero bueno, son esos programas y este es este programa y es Justine en su estilo y nosotros tenemos el nuestro y ya, y no pasa nada, ¿no? Ah, sí, sí. Oye, otra cosa que yo creo que, a ver, Clau, debemos aclarar, cuando tú, cuando hablamos sobre otros temas e hiciste una aclaración, tú dijiste que tú elegías a tus enemigos, lo cual es muy válido y tú eliges, y tú considerabas que no todos tenían el nivel para pelearte con ellos, en lo cual yo también estoy de acuerdo, o sea, yo, y no, y yo creo que la gente, muchas personas del público lo tomaron como algo despectivo y no, yo creo que Claudia, y ahorita lo dirá ella, por lo menos desde el punto de vista mío, yo creo que todos tenemos derecho a llevar nuestra discusión y nuestros argumentos al nivel que queramos, no puedes discutir con un necio, yo no quiero, a lo mejor me parece o muy elevado, o a lo mejor me parece muy de abajo, como para que yo quiera discutir, yo elegiré con quién discuto y con quién argumento sin que sea por eso despectivo, no te refieres a la persona, supongo, te refieres no, no, al argumento, yo te voy a decir algo, sí, leí por ahí que, uff, lo que dijo la de casa, qué barbaridad, porque al final de cuentas ya estamos, y lo hemos comentado también en muchos programas, ya tenemos como la piel muy finita, ah, ya dijo, lo dijo así, pájeme, yo sé por qué lo digo, porque no lo he dicho la primera vez, en otros programas y hace muchísimo tiempo, yo aclaré que yo elegía a mis amigos y a mis enemigos al nivel, ok, yo no me voy a poner a pelear, se los digo de una vez, con alguien que no lo, o sea, ni lo pelo, si lo pelo, entre comillas, es porque alguien se encarga de hacerme llegar en el chat de nosotros, lo que esa persona o esas personas dicen de mí, ok, y que finalmente, para como se refieren a como él se refiere de mí, pues sería tanto como esa cosa de que, si discutes con un pendejo, eres doble pendejo, ¿me entiendes? O que te pones al nivel de un pendejo, eso es a lo que yo me refiero, la retórica de esta persona que es tiro por viaje buscar con qué, es para mí justo muy bajo, no es lo que yo, ni donde yo le entro a la discusión, es terriblemente bajo, ok. Pero también hay otra cosa, con respecto al público, a lo que nos referimos nosotros es que la comunidad de este programa es muy amable, amorosa, generalmente es armónica, y por supuesto que no nos podemos referir de esa manera a quien entra a insultar o a quien entra a agredir, pues claro que no, o sea, y no quieres ser discriminador, es que no quiero que vengas a mi casa a insultarme. Es el modo de insultarte, el modo de utilizar de una manera tan, y perdón que lo diga porque ahorita lo voy a usar con otro personaje que también lo dijo, pero de una manera muy asquerosa y muy baja, querer traer a fuerza a una discusión a alguien que no quiere discutir contigo y no voy a discutir. Y si la gente le da importancia a esas personas de lo que pueden decir de mí, lo respeto, pero que crean que yo tengo que responder a cada insulto y de la misma manera en la que esa persona o personas lo hacen, se van a quedar sentados en un chayote porque no lo voy a hacer, no se me da la gana. Bueno, pues continuemos con cosas interesantes, entonces, bueno, ya vimos que de las novelas ya están enterados, hay que ver también juntos esta de Rocio Campo que me gustó y aquí nadie reparte chayote ni nada, si no me hubiera gustado, hay novelas que no nos han gustado y pues ni modo, las dejamos de comentar o las, pues ni modo, las echamos de... Oye, no somos ni de chayote ni de sobre. No, ojalá sí porque ya entonces tendríamos nuestro, este, olvídate, un despliegue terrible. Ya encontré mi teléfono. Bien, Lupis, contesta. Oyeron el, el, ya tiré la pluma, oyeron el, el tono de teléfono es una maravilla, por supuesto, y era un banco, pero bueno, eh, sigue, ¿eh? ¿Eh? No, pues era, era un, este, era una llamada, déjenme, vean mi silla vieja, voy a levantar mi pluma. Ya. que la vean. Ya, listo. Ya. Veanla, ya me da igual. Oye, bueno, continuemos entonces nosotros aquí. ¿Qué pasó con Daniel Bisoño? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿O qué hizo Daniel? Fíjate que, fíjate que ya ves que yo luego no le caigo bien a Daniel Bisoño, y me he escrito cositas y yo también le respondo y todo. A mí Daniel Bisoño no me cae mal, la verdad, a lo mejor yo sí le caigo mal, pero pues porque le tengo que caer mal, al que entendió, entendió. Nada más lo dijo. Este, pero me encantó, porque fíjate que el Lord Molecula, que es un tal Carlos Soto que le hace de reportero en las mañaneras y que le lame las botas, las suelas o el zapato que traiga al señor presidente. Todo, le lame todo lo lamible. Lo lamible, sí, según, ¡uy! Y sobre todo él, que lo ha hecho anotar, pero bueno. Imagínate que armó todo un tingladito, porque hubo una función especial para amigos que hizo Alejandro Gó y obviamente el reparto del Tenorio para ver cómo lo sentían, cómo sentían la obra. Aquí no se vendieron boletos ni nada y tú lo sabes, Lupis, porque cuando hemos sido como invitadas a obras de teatro, no es el boleto, es que estás en una lista y le llaman a una persona y te hacen pasar. Aquí, aquí, no era una función normal, era una función para amigos, pero el tal molécula que, como dijo Bisoño, es un personaje lamentable y asqueroso y le doy toda la razón. Agarró, hizo su montaje, se presentó en el teatro donde presentaron esta obra ese día y entonces con unos boletitos dijo que lo estaban discriminando, que no lo dejaban entrar, aunque él tenía sus boletos, había comprado sus boletos, no se vendieron boletos ese día de la función, pero él, es que compré mis boletos y me están discriminando porque como yo soy un personaje de la mañanera político, me están discriminando, se le cayó todo el pingladito, Lupis. Claro, punto número uno, no era ese día la dinámica con boletos, dos, luego se contradijo y dijo que no, que se los habían regalado, como ya no le quedaba la mentira, que va, la mentira, la mentira, morena, 4T, así, bueno, que, espérame, es que me hago bolas, ya no le quedaba la mentira, entonces dijo que unos familiares le habían dado el boleto y que lo, que por qué no podía haber entrado, no porque tenía que haber estado en la lista, entonces hubo un pleito, claro, obviamente, respondió Alejandro Gou, pero aquí lo importante es que respondió Bisoño, que es parte del elenco, y lo menos que dijo de él era que en el programa, en el programa de ellos, no lo mencionó, pero dijo este personaje lamentable y asqueroso, y yo creo que hablando de lo que hablamos hace rato, Lupis, de la gente que miente, de la gente que nada más utiliza cosas para joder, por querer joder, me pareció hermosas las palabras de Bisoño, le mando un saludo a Bisoño, un besito a Bisoño, si lo quiere recibir o no, pero me pareció buenísimo el punto, buenísimo. Yo estoy, claro, a mí también me cae muy bien Daniel Bisoño, me parece muy ocurrente, pero tiene razón además, armar un numerito como me lo estás platicando, o sea, ya buscaba la excusa para decir algo, ¿no? Fue armarlo para, no es suficiente la mañana era para él, ¿me explico Lupis? No es suficiente, entonces, en el ámbito político que la mañanera, bueno, pues qué te digo, es comedia y es circo, ahora quiere venir a la comedia, hacer un circo, está loco. Ni hablar, ni hablar, el Lord Molecula que tan desagradable personaje, tan desagradable. Ay, sí, ay, qué asco. Oye, y luego también salió el fin de semana, algo escuché, y si tú te lo sabes, platícame, que resulta que Eugenio Derbez habló sobre la separación de su hija Islin, que no entiendo para qué, pero, bueno, pues es una familia unida y se llevan muy bien. después también Mauricio Hoffman habló, yo todavía no acabo de entender qué necesidad, pero a ver, cuéntame cómo estuvo. Mira, Lupi, yo creo que todo esto derivó de la serie que fue, que se hizo toda la familia Derbez. No, no estoy diciendo como Eugenio que la separación de Mauricio y de Islin sea precisamente por eso. Yo estoy completamente de acuerdo que algo que se rompe ya viene desde mucho atrás y creo que más bien lo que dijo Eugenio a Derbez es lo real, que lo que hizo esta serie, el estar conviviendo y teniendo tantas fricciones entre ellos y con la familia y todo, vino a adelantar cosas que, como dijo Derbez, iban a pasar a lo mejor muchos años después. Aquel punto, creo, es que a Mauricio, concretamente a Mauricio no le gustó que Derbez tomara la batuta para hablar de la separación que de alguna manera han querido manejar entre Eugenio y Mauricio a su manera, como pareja. ¿Ok? ¿Qué es lo que sabemos ahorita de la pareja? Pues que están separados pero que siguen siendo como una familia, una familia bien, pues que se lleva bien en pro de la hija chiquita que tuvieron Aislin y Mauricio. El que Eugenio saliera a dar una, no saliera porque fue en el contexto de una entrevista donde hablaron de la serie y obviamente tenía que salir la ruptura de Mauricio y de Aislin. Lo que sí creo que Aislin, que no lo va a decir nunca, pero creo que sí, sí le va a molestar, es que su papá haya confirmado que Mauricio fue el que quería la separación. Si uno analiza los comunicados, cómo se fueron dando, la cronología y todo, como que yo siento que de alguna manera Mauricio y Aislin intentaron el clásico de que como un acuerdo y bla, y ya saben, ¿no? y eso pues lo dejó al descubierto Eugenio Derbez y aunque Aislin en algunas entrevistas o algunas participaciones de ella a raíz de esta separación lo dejaba ver, no era tan confundente. Entonces, yo creo que los suegros, yo creo que los suegros y las suegras debemos de ser muy medidos en lo que hablamos porque no sabemos si los hijos van a volver, no sabemos si esa nuera que ya no queremos va a regresar o ese diurno y entonces mejor nos mantenemos al margen. Yo creo que eso es lo que tendría que ser a partir de ahora con Derbez. Porque además te voy a decir algo, puede ser, si no hubiera hijos en medio, no importa, bueno, a lo mejor es una relación que se terminó, a lo mejor no se vuelven a ver nunca, no hay un vínculo que los una al resto de su vida, pero aquí resulta que si hay una niñita muy bonita y que es la nieta de Eugenio, que es la hija de Mauricio, que es la hija de Aislin, y entonces pues mejor evita este tipo de problemas de problemas con tu ex yerno para que lleven la fiesta muy en paz. Sí, yo digo, exacto, hay un bebé, pues vas a seguir viendo a esa persona aunque ya no sea tu nuera o ya no sea tu yerno y necesitas de alguna manera una buena relación para el mismo objetivo que es que esté bien y la estabilidad de un nieto, una nieta o lo que sea, ¿no? Sí, la verdad es que sí hay que ser un poquito más prudente en ese aspecto, la familia es como ya hemos visto como que la familia pues claro que hay cosas muy delicadas, mejor hay que tener cuidadito, ¿no? Dímelo a mí. Seguimos con ese tema que se que está agua. Oye, dímelo a mí con lo de, a ver, yo creo que seguimos con esto. No, 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 vamos primero, ese hay que guardarlo para el final para que le demos todo el tiempo, para que le demos ya todo el resto del programa, nomás hay que comentar rápido y esta nota te va a interesar a ver qué opinas. Resulta que Ailín Hernández va a reeditar su libro, tú yo sé que vas a hablar muy bien de esto, va a reeditar su libro de La Gloria por el Infierno y entonces que sí y que va a traer más cositas y que pues ya ella dice yo era una santa, bueno, te ha salto lo que dice el libro, ¿no? Y era una víctima que lo cual es cierto pero bueno. Y además habla de Carla Estrada, bueno, no de Carla sino de la serie biográfica que está preparando Carla sobre Gloria Trevi, seguramente Carla no se va a atrever a decir todo lo que, las cosas como son y bueno, pues eso dependerá de la televisora y además no es necesario que se tenga que platicar todo lo que quiere es la biografía de Gloria y le harán algunos ajustes, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas de eso? Mira, empezando porque La Gloria por el Infierno Lupis es una historia que yo me conozco de primera mano muy triste y me gustaría que entrevistáramos a Rubén Aviña creo que ya sería el momento de que él nos platicara cómo de alguna manera Ailín lo dejó fuera de las ganancias fuera de las ganancias que ella obtuvo de La Gloria por el Infierno cuando Rubén fue el que escribió ese libro, ¿ok? Ailín vendió y vendió bien nada más que el que escribió ese libro y el que le dio la importancia de su nombre hablando de un periodista con credibilidad fue Rubén que no se le olvidó Ailín Claro Me parece muy bien va a aprovechar la serie para sacar su libro ¿está bien? Está bien yo ya ahorita desde ahorita fíjate no había oído ese tema de Ailín yo también entonces voy a volver a reeditar La Gloria por el Infierno que de alguna manera es lo que tira muchas de las cosas que Ailín mintió en el libro de La Gloria por el Infierno y entonces pues yo estoy fascinada porque y pues más ya ahorita ya me voy a ver si terminas tú solita el programa Lupis porque me voy a ir a la editorial que sacó este libro o sea ¿no? para que ese libro vuelva a circular y entonces me va a encantar a ver ¿quién lee el de? ¿quién ve la serie? La serie a gusto y te lo voy a poner así no tengo nada contra que la haga a Carla Estrada que es una productora la que yo quiero y admiro y todo lo que quieras pero lo que dijiste en un principio que lo más o menos así nomás lo aventaste porque yo las capto todas las que dices es que se va a hacer al modo de gloria y está bien al modo de gloria su vida que no va a decir algunas cosas no, no las va a decir pero entonces a mí me va a gustar que exista la serie de gloria con su versión la serie de esta mentirosa de Aline y mi libro en donde hay cartas de Aline escritas a Sergio Andrade que son muy muy interesantes Aline no estuvo en el en el clan no vivió esa parte que vivieron las otras ¿me explico? la historia de Aline se escribe muy diferente porque la mamá de Aline le permitió y estuvo en la boda porque hay una fotografía que existe en donde la señora fue la que dio su hija a Sergio Andrade por muy menor muy chiquita muy tontita y muy lo que quieras que es otra historia completamente diferente a las que se tejen con las otras gracias Aline gracias por darme la idea porque yo luego pues ya ves tú y yo con el dinero somos bien pendejas hacemos lo que hacemos porque nos gusta ese libro ese libro es de los mejores libros que yo considero que he hecho y merece que vuelva a surgir claro pero por ese libro entonces Lupi ya me voy puedes terminar con las otras notas por favor porque ahorita ya me quiero ir te vas a ir como Luis Magaña ay me congelé y ya te vas anda oye o como le hace la senadora esa congela su imagen y luego se larga sí así te pones en pausa pues así va a estar bueno va a estar bueno que revites ese ese libro no sí ya lo tenía previsto porque mucha gente me lo ha pedido pero es que está bien fuerte pero no creo que me vuelva a meter en problemas porque si no me metí en problemas la primera vez no me pueden demandar en esta vez porque es un libro que salió en el 2004 y este y no nada más habla de Aline habla de Lucero habla de la Chapoy y habla de muchas cosas entonces no 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 le saco al parche no se crean que le saco no ese libro yo creo que es lo lo más digno a nivel periodístico que he hecho escribiéndolo documentándolo investigándolo entonces pues si no no dijeron esta cara es mía pues no ahorita no vale no vale está bien está bien bueno pues ya está la cosa ya esperaremos ya tu libro y a ver qué pasa con el de Aline y demás oye y déjame buscar es que yo yo quiero oye salió esta nota a ver tú te acuerdas de un Daniel Vázquez ex OB7 yo la verdad reconozco que no lo ubico pero yo no sería raro que yo no lo ubique porque yo tengo poca memoria pero no ajá bueno pues resulta que salió el fin de semana que se había que lo estaba acusado de de secuestrar a su hija y entonces pues que se la había llevado y que nada y él sale a hacer un un comunicado bueno sale en Instagram y da una versión y dice bueno no es que yo haya secuestrado bueno sustracción de menor se llama porque es el papá se llevó a su hija porque dice que la quiere proteger la hija tiene autismo y un en algún grado de autismo y entonces la quiere proteger y demás y demás yo que en este está en ese proceso de que tiene que presentar él dijo yo voy a presentar a mi hija para que vean que está bien no quiero que se vaya con la mamá el problema es que no yo no sé quién es la mamá y lo que me parece de una de nuevo te lo digo es que salga en un periódico de circulación nacional de nuevo una nota así que es dolorosa y que de nuevo involucra a un hijo sí fíjate lupis que le preció un poquito de atención a este rollo sobre todo la explicación que da este cuate estoy de acuerdo contigo a ver tú no lo ubicas lo que pasa lupis es que está súper cambiado entonces no lo ubicas por eso está muy cambiado este cuate lo escuché dando su justificación de quedarse con su hija me pareció de alguna manera pues este que está bien y te voy a decir por qué porque en este momento de que hemos hablado mucho de el papá se quiere quedar con la hija o el papá no pudo ver a la hija por la cuestión de la pandemia y todo ese rollo la chiquita está parece que la exesposa mamá de esta niña viaja mucho lupis te expone mucho ok y entonces tú puedes hacer la prueba con el coronavirus pero si volviste a salir de viaje yo me imagino que tienes que tener también ese control sobre ti claro porque vuelves a un lugar donde la niña no tiene seguridad a eso se refiere este cuate y entonces a Dios la verdad yo lo vi muy tranquilo explicando dijo cuál era el padecimiento o la condición de su hija explicando y explicando que la mamá trabaja mucho y que es lo único que está haciendo es tratar de no quedarse con la niña sino que ahorita en este momento tan inseguro con el que salgo y regreso pero ya no sabes cómo regresa lupis claro y tiene oye pues yo creo que ahí tiene razón yo creo que ahí tiene razón pero esto creció seguro entiendo porque hubo una alerta Amber porque hubo una denuncia de sustracción de menores y yo creo que si tienes razón él en querer proteger a su hijo a su hija con esta pandemia fíjate que no todos los países hay este cuidado me estaban platicando en Inglaterra sabes cómo es en Inglaterra cuando tú llegas tienes que tener una cosa que es isolation que es la aislamiento voluntario ¿no? bueno no es voluntario es obligatorio tienes que estar 14 días encerrado para demostrar que no tienes y te dan un código que tú tienes que registrar después de que acaba tus 14 días este código lo tienes que registrar en cada lugar al que vas al que entras público para que sepa el gobierno en donde has estado por si acaso resultas positivo imagínate y es uno de los países que se ha disparado más en Inglaterra y su primer ministro tuvo COVID y era de los que no creía pero en realidad su sistema de salud sí está trabajando en el control eso no lo tenemos en nuestro país por ejemplo ¿no? y sí coincido con esta persona con Daniel Vázquez con querer proteger a su hija porque no sabes en el avión es muy fácil contagiarte ¿no? mira Lupi se están tomando tales medidas en diferentes países pero que a mí me parece bien te lo voy a poner así en el caso por ejemplo de mi nuera cuando en un hospital mi nuera no va a poder estar con su mamá ni yo voy a poder ir a visitar al bebé y a ella nada va a ser mi nuera con mi hijo ok pero una cosa y te digo a las embarazadas les hacen cuatro días antes se tienen que estar haciendo la prueba para llegar con la prueba pero perfecta para poder ingresar a tener a un bebé al papá también y sabes que Lupis el papá no puede salir ojo hasta que sale la embarazada ok ese es un cuidado porque te voy a decir a lo mejor mi hijo se hace la prueba pero sale y viene viene y entra y puede ser que en cualquier momento trae un contagio y no tiene nada que ver que días antes haya entregado una prueba negativa claro ya no sabes claro me parece excesivo pero te voy a decir algo tenemos que prestarnos a todas este tipo de medidas porque no es más que para más vale que sobre que falte la verdad más vale que sobre que falte y bueno regresando entonces al tema que no hemos salido del tema de las familias porque estábamos hablando precisamente de familias el asunto de las cuevas que en realidad mira ya los cuevas debían ser ya las cavernas porque esto se está volviendo cada vez más agrio áspero doloroso duro lo han dejado crecer de una manera por Dios por Dios y entonces resulta que Aida Cuevas va aventaneando y habla de una de que Carlos Cuevas en estado de ebriedad y había tomado alcohol y la 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 se le fue a los golpes embistió a su papá esa fue la palabra que usó embistió a su padre y algún día la golpeó y demás Carlos por su parte sale y dice eso es mentira yo no hice eso eso es fíjate que yo me ahorita me dices tú Claudio yo me quedé pensando esto porque yo vi a Aida y dije no vi el programa pero vi ya sabes en Twitter que van pasando los videos en Twitter vi el video de la entrevista con Aida a ver le puedo creer a Aida lo que está diciendo pero también le puedo creer a Carlos lo que está diciendo hay que ser objetivos en una cosa y yo creo que ellos Carlos y Aida deberían tomarse unos minutos y reflexionar porque todas las personas que crecimos en una familia tenemos un punto de vista distinto sobre la misma familia cuando cuando yo nací yo era la sexta de seis hermanos por supuesto que la familia que yo conocí y a la que yo llegué no era la misma familia a la que llegó mi primer hermano donde no había nadie más y donde tenía unos papás más jóvenes vivían en otra casa y así todos mis hermanos entonces yo te puedo decir de una vida familiar y lo que yo vi desde el punto de vista de ser la más pequeña en una familia de ocho personas en una casa determinada en una situación económica determinada en una y a otra persona te hablará de otra cosa que vivió y por lo tanto un papá distinto y una mamá distinta aunque haya sido los mismos y yo creo que lo mismo pasa con Aida y Carlos están viendo una misma realidad desde un punto de vista muy distinto y están interpretándola y las cosas interpretadas pues siempre traen un sesgo siempre traen una intención que tú le pones de acuerdo a tu experiencia que no quiere decir por eso que sea la verdad ya me dices o sea no quiere decir que lo que diga Aida sea 100% cierto ni lo que dice Carlos sea 100% porque las dos formas de ver la vida llevan por dentro lo que la experiencia propia de cada uno y entonces pelearte sobre si tú y yo si tú estás si tú estás ahorita en el continente asiático para ti va a ser de noche y para mí va a ser de día y si discutimos ahorita y va a ser una locura o sea tú me vas a decir es que perdóname pero hoy lunes es de noche y tú estás loca Claudia porque es de día es que es lunes pues aquí también es el mismo lunes pero tú lo estás viendo allá y yo lo estoy viendo acá mira Lupis estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo que es un tema que hemos hablado mucho en el programa pero tú y yo en lo personal lo de las familias y esa percepción que que luego nos sorprende porque como si fuimos somos parte de una de un papá y de una mamá y de una formación de una casa y de un ambiente y de todo lo que a mí en las declaraciones de Aida ya me parece verdaderamente grave es que ahora Aida si ya se metió te estoy hablando de una cosa legal siempre lo hemos dicho para acusar tienes que probarlo Aida al decir las cosas que dijo de su hermano Carlos ocurridas dentro de una familia la gente puede creerle el otro día leí a alguien que decía yo le creo a Aida y yo a Carlos y da igual este hay cosas que siento Lupis que nunca deben decir ok sean verdad o no sean verdad eh por qué porque aquí la que está corriendo más riesgo no soy abogada pero pues he sido demandada esa Aida ¿no? por lo que está diciendo porque Carlos de alguna manera lo único que hace es defenderse por su lado decir no es cierto esto y el otro pero Carlos no se ha metido a decir las cosas que ha dicho Aida deja tú estoy igual Lupis yo no el que uno tenga una percepción y otro lo que pasa es que ya una percepción del golpe de un hijo a un papá ya no es percepción es o no es así de fácil no es que a ver si tú si tú dices embestida yo me imagino que fue un golpe brutal y que fue y casi casi tiró al padre embestir es una palabra muy fuerte muy fuerte a ver pero esa imagen como o sea a lo mejor hubo una discusión padres contra hijos hombres pelean generalmente y eso ha sucedido históricamente siempre pues una cuestión de género es natural como también existe una cierta competencia entre madres e hijas es natural también pero aquí hay un añadido Lupis Aida te digo y no la simplemente si le podría yo decir a Aida si yo me siento a tomar un café con ella que se cuide de las cosas que no va a poder probar y que porque te voy a decir algo Lupis no nada más es que Carlos le pegó al papá sino que Carlos lleva una vida licenciosa una vida de droga una vida de mujeres todo eso lo dijo Aida ¿me explico? Aida ya se está yendo al extremo y te voy a decir aquí les voy a decir a la gente cómo veo yo esto que ya llegó al colmo de los colmos en declaraciones los que están peleando con su egocentrismo para ver quién se chinga quién son los abogados de un mando y del otro y los abogados cuando tú hablas con ellos porque yo también lo he vivido se están pendientes de lo más mínimo que tú puedas decir para hacerlo de este tamaño lo que es así o comentaste y muchas veces los abogados te dicen oye a ver acuérdate de lo que ha pasado en tu familia para que para que yo lo haga más grande si me explicó entonces en el punto que tú estás diciendo de a lo mejor fue una como ocurre fue un aventón que se dieron que a lo mejor el papá le dio y Carlos le regresó o yo no sé estamos maquinando cabrón porque no no sabemos se hace de este tamaño a partir de el criterio de un abogado para ir contra el ego del otro a los abogados de 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 los descolocó vamos a usar esa palabra el hecho de que se presentara Carlos en una rueda de prensa y que los abogados para mi gusto en otros programas que también los vi fueron muy concretos y muy precisos ok entonces por ejemplo Aida se se quejaba es que nos están hablando de que somos pandilla yo y mis abogados a ver nena di pregúntale a tu abogado a nivel jurídico en leyes y todo este rollo como se le llama a esto no es que estemos imaginándonos que como pandilla van y les revientan el cacume pero no te puedes quejar de eso porque en términos legales si se presta que una o más personas que x o z es pandilla y hacen y tornan no es que pero si no se ponen pilas y no se dan cuenta que el ego de los abogados que los están representando se los van a llevar entre las patas porque esta es una lucha de egos de abogados ya lo poquito que salga de acá lo muchito que se ha salido de Aida lo que hemos escuchado y que ya estamos con los pelos parados va a ser poquito te lo firmo pero que que fuerte no se me hace se me hace sabes que creo que no se da cuenta Aida por lo menos que lejos de destruir a Carlos se está destruyendo ella es que mucho de lo que tú dices habla de ti mismo o sea oye si tú estabas viendo eso por qué no lo hiciste por ejemplo Aida dejó a ver vamos a suponer me voy a meter como como el abogado del diablo no sé vamos los últimos 17 años de la vida de los papás de Carlos nos pasaron en casa de Carlos si yo hermana de Carlos sé que Carlos se droga es agresivo ha golpeado a mi padre no dejo a mis padres ahí no los dejo bajo ninguna maldita circunstancia entonces lo que dice es real porque porque lo que Aida está diciendo es ella solita echarse porquería y porquería encima porque obviamente los abogados de este lado de Carlos Lupis a quien crees que van a tener de lado de lo que Aida dijo en alguna ocasión porque Aida ha hablado muy mal ella dice que mi mamá me enseñó que los trapos se lavan en casa no entonces no te enseñó bien Aida no aprendiste bien no aprendiste bien porque porque ha tenido tres maridos de los cuales ha hablado pésimo del último que es el papá de su niña que ya no está niña y que hay chismesillos por ahí pero bueno no me los voy a aventar del último dijo que que le aburría eso es lo poquito que dijo pero el primero era un golpeador que la maltrató que todo ok lo dejaste por maltratador perfecto no lo volviste a ver lo denunciaste que pasó ahí el segundo que no ha metido ni una palabra en contra ni para defenderse de las acusaciones y de las palabras tan bajas tan cool ajá de Aida pues ya lo sabemos ah es que como me salió gay entonces nunca me tocó y entonces eso lo dijo en un programa cual la ropa sucia se lava en casa me está sorprendiendo Aida Cuevas porque es absolutamente contradictoria y no estoy defendiendo a Carlos no lo estoy defendiendo pero a mí cuando no me entra algo de una persona porque se contradice entonces es peor porque no le creo ese es el punto claro ese es el tema ese es el tema que acabas o sea yo puedo si yo no conozco nada del tema y veo a Aida llorando en ventaneando bueno pues le creo ¿no? después cuando revisas todo el caso pues es que yo ya no le creo ya no sé cuáles se me hacen medias verdades o verdades como tú dices magnificadas exageradas lo que sí me parece es que es un absurdo no sé cuál es el fin de Aida o sea no sé cuál es su fin último ¿qué busca? ¿qué busca? destruir a Carlos pues esa es otra forma de violencia si de veras estás tan enojado con tu hermano y no quieres volverlo a ver porque te ha hecho tanto daño pues no le vuelvas a hablar en toda tu vida bórralo de tus redes sociales bórralo de tus contactos y jamás le vuelvas a encontrarte con él ya es suficiente como lo hizo con el hermano que murió Aida se dejó de hablar años hasta que murió el hermano años también con el otro hermano entonces alguien tiene un problema entonces ahora el hecho de sacarlo a luz pública llamar a abogados y decir cosas sencillamente me parece un tipo de venganza de algún tipo de venganza o un afán de destrucción o sea si te molesta lo que dice Carlos en público ignóralo y ya punto pero estás ella está alimentando ese fuego para que esto siga creciendo y creciendo y creciendo es absurdo nada más que fíjate en este juego Lupi fíjate que curioso analízalo analízalo y analícenlo ustedes también para que vean que no no estoy cayendo a ningún lado es simplemente que estoy en el contexto de lo que está pasando de las dos partes Carlos se ríe ok Carlos se burla se burla de pendejadas ahora voltea a ver de este lado abre la boca y da y son unas acusaciones del tamaño del mundo gravísimas ciertas o no las ella en un juicio y sus abogados lo van a tener que comprobar y probar esa es la cuestión y mira vamos a suponer que en la parte legal no va a conseguir nada vamos a suponer que así fuera no lo sabemos el problema es que está mintiendo y hay mucha gente capaz de creerse cualquier mentira lo hemos visto lo vemos en el mundo diario todos los días las sectas los cultos los fraudes los negocios piramidales la gente es capaz de creerse cualquier mentira porque no entiendo por qué pero así es la gente es muy fácil para la gente muchas veces es muy para cierto tipo de personas no quiero decir que todos pero para cierto tipo de personas más vulnerables es mucho más fácil creerse una mentira que aceptar una verdad eso es cierto y aquí el problema no es ya tanto porque se despreciando a tu hermano porque se identifica sí pero está desprestigiando a carlos porque aunque lo lleven ahora imagínate lo que está haciendo ahorita es desprestigiar a carlos imagínate que carlos ya tiene a un ex de Aida para probar que la violencia y la agresividad la vivió en Aida eso está fuerte queremos eso quiere eso Aida quieren eso sus hijos no me hablo con mi hermano lo mando a la mierda lo mato sí o no lo mato no necesariamente tiene que la sangre llame no we hay amigas que son más hermanas que las hermanas pero por favor sacar todo ese cúmulo de porquería y ponerlo aquí para el goce de la batalla entre dos fuerzas de abogados qué cosa me parece terrible te digo me parece como una venganza un afán de destrucción de desprestigiar a carlos si de veras lo odia tanto y es tan malo pues ignóralo y ya bórralo de tu vida y se acabó punto no hables nunca más de él y él tampoco y ya ahora no te suena lupis porque Aida dice y me dio risa que Carlos ha durado no sé cuántos años no sé cuántos años tenga de casado 38 creo que tiene no sé este este Carlos pero yo prefiero tres divorcios a un matrimonio así es que es el colmo te lo voy a poner así hace cuántos años Carlos es cantante va y viene y no le han caído no digo que no ok no le han caído una movida en el último hipotético caso vamos a ponerlo así lupis que la mujer que lleva tantos años con Carlos casada ha asumido los pueblos porque se lincha la gana Aida no es la que tiene que poner las bases de un buen o mal matrimonio sí la verdad entonces cuando la oigo me desespera porque no es congruente porque no es inteligente porque porque caen en en unos absurdos que dices no puedo estar del lado de esta mujer por esto por esto por esto por esto pues así las cosas con la familia Cuevas este qué fuerte qué fuerte vamos a ver en qué acaba bueno no creo que acabe pronto no que acaba no vamos a tener para esta pandemia y una más el jueves vamos a tener más cosas seguro más porquería te lo aseguro seguro pero bueno el jueves aquí estaremos de nuevo con ustedes platicando y qué placer que hayan estado aquí que nos dejen sus likes por favor que nos sigan en las redes sociales que qué nos sigan en nuestras redes sociales yo digo la ley casa nada más cuando vengas tú pues en instagram facebook me re choca nada más me metí y me salí y ay qué bueno porque me he evitado de unos pleitos familiares wow sensacional qué bueno haces bien hay que huirle sí a mí no me gusta tanto tampoco pero bueno en twitter en instagram de east en east en twitter de historia en historia en facebook en instagram y aquí estamos lupita martínez en todas mis redes sociales y bueno facebook sí me gusta pero no me gusta en ese en meterme en rollos familiares me gusta leer otras cosas pero bueno pero muchas gracias por estar aquí gracias por estar aquí gracias producción por este lunes maravilloso helado el aire en la ciudad de méxico pero con un solecito rico tápense cúbranse ya viene el día de muertos qué felicidad y estamos a nada de la navidad a nada de la vacuna a nada muchas gracias chicos tengan una buena semana chau 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 Gracias por ver el video.